Y tengo que decir una cosa, si lamentablemente esta sesión de investidura no prospera favorablemente, será la primera vez en la historia democrática de nuestro país que el ganador de las elecciones no alcanza la presidencia del gobierno. Y Pedro Sánchez tendrá que explicar por qué. Pues señor Tellado, habrá quien piense que es porque a Alberto Núñez Feijó no le dan los votos. Tierra, trágame. No, porque ustedes dicen, no, no, es que Feijó renuncia... Un segundito señor Tellado, discúlpeme. Dice, no es que renuncia a ser presidente del gobierno. No, es que realmente no tiene los votos. O ustedes han apalabrado los votos de Vox sabiendo que votarían al mismo tiempo con los de Junts. Porque también el Partido Nacionalista Vasco dice que no es que a ustedes les falten cuatro escaños, es que les sobran 33 de Vox. Nosotros ganamos las elecciones y hoy Alberto Núñez Feijó cuenta, en estos momentos, con 172 votos para su investidura. Ustedes han estado un mes para conseguir esos cuatro escaños. A lo largo de este periodo, viendo que no los conseguían, ¿se han planteado la posibilidad de comunicarle al rey que renuncian a esta sesión de investidura? Ha dicho usted que efectivamente llevamos un mes, llevamos el tiempo que la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol, socialista, ha decidido que transcurriese entre la propuesta de su majestad el rey y la celebración de este pleno. Pero ustedes se lo pidieron, ¿no? No ha sido una decisión. Le pedimos unos días porque estábamos efectivamente en agosto y la presidenta decidió que esta celebración se retrasase un mes. Fue una decisión de la señora Armengol. El mes no lo pidió el Partido Popular. Y por lo tanto, Pedro Sánchez debería reconocer el resultado electoral y debería dejar gobernar a quien ha ganado. Mire, lo hizo Felipe González en el año 96, cuando reconoció la victoria de José María Aznar. Pedro Sánchez es el principal transfuga del Partido Socialista. Lleva siéndolo cuatro años. En el caso de Extremadura, señor Tellado, ¿ustedes por qué no dejaron gobernar al Partido Socialista, que era el partido que había ganado? Mire, en el caso de Extremadura es evidente que había una mayoría que pedía cambio. Y es evidente que el resultado electoral lo que ha marcado es un empate claramente. Prostituir, fíjese bien la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución, con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo. Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas. Es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso. Y para poder seguir llevando a cabo esta entrevista, hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso. Vamos a seguir adelante. Atenta contra nuestra propia democracia. Gracias. Gracias. Gracias.